Este papel que voy a leer, no piensen que es mentira lo que voy a decir. Lo voy a leer para que no se me olvide nada. Le habla Melba Fernández Torre, abuela de los gemelos de 17 años menores de edad, Eriel Olano Almaguer y Elier Olano Almaguer, niños que fueron reclutados por la provincia de La Tuna, municipio Magivacoa, Calixto, para La Habana, a la unidad 3216 de Telecomunicaciones Militares, a los 7 días de estar en la unidad, que dicen que es la mejor del país, pero pienso que es un centro de tortura. Mis nietos fueron golpeados fuertemente en la cabeza hasta casi dejarlos muertos, con las manos, con las botas, con bastones de madera, esposados como animales y trancados en un calabozo, sin alimento, sin bañarse, amenazados hasta con armas, de los mismos suboficiales que se tomaron la facultad de medicarlos, con medicamentos sin saber si eran alérgicos a dichos medicamentos. Después que los niños se complicaron, cogieron miedo y los llevaron al hospital en condiciones deprimentes, porque les robaron toda la ropa y el dinero. Llegaron al hospital militar Carlos J. Finlay, de Marianao, La Habana, intrusa, deshidratado, rígido en show, amarrado como animales y acompañados por los mismos que les habían torturado. Los niños tenían los golpes en su cuerpo. Los asesinos se llaman Alejandro Gobín, Adrián Alfonso, Alejandro Alemán y Raciel Malagón y una cómplice que se llama Ramona. Esto lo declararon los niños, pero no le hacen caso. La unidad nunca se preocupó por el hecho. En la sala de psiquiatría los pasaron de medicamento y los intoxicaron. En ese hospital se pasaron 30 días. Cuando llegaron a Las Tunas, hubo que ingresarlos donde se encuentran actualmente en el pediátrico mártire de Las Tunas. Les pedimos ayuda al MinFAR. Escribimos cinco twitters. Uno a Manuel Marrero, otro al primer secretario de La Habana, el otro al ministro de Salud Nacional, al de Relaciones Exteriores y a Díaz Canel que no entró. El padre de los niños fue en tres ocasiones a la Fiscalía Militar. La primera vez lo atendió la fiscal de Unaisi. El segundo lo atendió el jefe de fiscalía, el teniente coronel Ernesto. Y la tercera lo atendió el teniente coronel Madrigal Meriño. Pero ninguno ha hecho nada y el caso está inconcluso. No quieren darle solución, afirmando que los niños estaban locos y que lo que han dicho es mentira. Eso dice la jefa de psiquiatría del Hospital Finla de Marianao. ¿A quién quieren defender esta jefa de psiquiatría? A la injusticia. La psiquiatra le sigue el juego a ellos. ¿Dónde están los derechos humanos de este país? Sí, estos niños son llevados a cumplir con la revolución. Que si mi hijo no llega a ese hospital, los encontramos muertos. Y ahora dicen que no se hace responsable nadie de esto. Pedimos justicia. Esto no puede quedarse así. Llamo a todas las madres y abuelas de Cuba y del mundo a luchar contra la violencia, contra la injusticia. Quiero que Cuba y el mundo se entere de este abuso tan grande que han cometido con mis nietos gemelos. ¡Gracias!